Bueno, ahora vamos a hacer una canción que tengo mucho cariño. La verdad que es bastante exigente a la hora de tocar. Espero que me salga bien. Y es una canción que he hecho para mi hijo Luca, que está por ahí también. Espero que esté por ahí. Mi hijo es un gran portero, es un futbolista de nivel. Quedó segundo en la liga del año pasado. Y es un orgullo. Mañana tenemos partido, mañana vamos a ir a ver qué pasará. Y tuve esta inspiración justo cuando estaba entrenando con sus compañeros ahí. Empecé a perfilar esta canción. Y la verdad que es una canción que me gusta mucho. Y gracias a Luca por haber dado esta inspiración. Esto es para ti. Para ti, mi amor. Te amo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!